¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la segunda generación de la SUV compacta de Volkswagen. El día de hoy tenemos la Tiguan. La Tiguan fue presentada como concepto desde el año 2006 y su modelo de producción llegó como modelo 2008. Se vendió en prácticamente todo el mundo con diferentes motores de todos de 4 cilindros turbo, los de gasolina siendo un 1.4, 1.8 y 2.0 litros y de diésel de 2.0 con diferentes niveles de potencia. Esa primera generación tuvo un rediseño en el 2012 lo que llevó su producción hasta el 2015 cuando fue reemplazada por esta segunda generación. Como modelo 2016 entonces llega esta segunda generación a mercados globales en donde se ha ofrecido con motores otra vez 4 cilindros turbo, a gasolina 1.4, 1.5 y 2.0 litros y a diésel 1.6 y 2.0 litros. A México llegó hasta el modelo 2018 en niveles base, train line, comfort line, R line y high line como tope de gama que era la única que montaba el motor 2.0 turbo pues todas las demás versiones montaban un 1.4 litros. La transmisión es automática para las versiones base una DSG de 6 relaciones y para las versiones tope que además tiene un aumento de potencia una de 7 velocidades también automática de doble embrague. Como modelo 2019 se agregó una edición limitada con colores exteriores específicos, espejos retrovisores en tonos plateados y un interior con leatherette en tonos azules. Para el 2020 esa edición limitada desapareció y no hubo más cambios en la gama, tampoco en 2021, hasta el 2022, el modelo en el que estamos el día de hoy, en donde la versión high line ahora también es R line pero con el motor 2.0. A diferencia de la primera generación, esta segunda generación tiene opción a llevar 5 o 7 pasajeros, aunque no en todas las versiones. En las que se ha ofrecido es en train line y comfort line pero no para las versiones más equipadas. Bien, el día de hoy tenemos una T1 del año 2021, justo antes del rediseño de media vida que está estrenando como modelo 2022 y en el interior encontramos buenos materiales, plástico suave en la parte superior, en la parte intermedia ya es el típico plástico duro de Volkswagen, pero además está acompañado con un acabado en vinil que también se refleja en el reposabrazos. Entonces digamos que lo que tocamos se siente bastante bien. Tenemos algunos materiales contrastantes como tipo aluminio pulido que es plástico tratado, pero pues la verdad es que se ve bastante bien. Al tacto no es de lo mejorcito que hayamos visto, pero la vista la verdad es que bastante suficiente. El volante está forrado en pie, lo mismo que los asientos, los asientos tienen calefacción. Tenemos aire acondicionado, pero es un aire acondicionado manual y solo de una zona. Entonces, bueno, ahí a lo mejor ya esperaríamos un aire acondicionado digital mínimamente o de doble zona, un climatizador automático. Bueno, detallitos. Lo que sí tenemos son luces y limpiaparabrisas de accionamiento automático, un cuadro de instrumentos digital, el Virtual Cockpit de Volkswagen, que ya hemos visto en otros modelos y que pues tiene el mismo tipo de configuraciones que hemos visto en otros autos. Podemos configurar nuestra vista para tener a lo mejor solamente el mapa de navegación en toda la pantalla. Podemos tener computadoras de viajes a los lados o pues tener algo más simple como el tacómetro y el velocímetro flanqueando lo que sea que tenemos al centro, que también no solo puede ser el navegador, sino también nuestro sistema de audio, nuestra conexión con el teléfono, el estado del vehículo y algunos otros datos importantes como temperatura del aceite, consumo instantáneo, autonomía con la gasolina que tenemos en el tanque, un velocímetro ahí al centro y algunas otras cosas. Lo que no se mueve en este sistema es que en los lados, flanqueando digamos esta pantalla, tenemos unos medidores digitales de temperatura refrigerante y de nivel de combustible, que es pues lo que más nos importaría tener siempre a la vista. Y este sistema de infotenimiento, pues esta 2021 fue la última que trajo este sistema que también era muy bueno y que al día de hoy lo cambió todo grupo Volkswagen por uno que, como ya lo vimos en el Seat León nuevo, pues no es tan intuitivo y de repente incluso hasta es un poco lento en su funcionamiento. Este sistema, bastante bueno, tenía obviamente conexión para nuestro teléfono celular, conexiones con dispositivos Android y Apple, nuestro radio AM y FM obviamente, conexiones USB, Bluetooth y demás, y además pues también podemos configurar aquí algunas cosas del auto, también podemos tener nuestra navegación aquí, o espejarla al cuadro de instrumentos como ya lo vimos. Pero además, este sistema tenía como este, supongo que son sensores infrarrojos, que no solo hacen que cuando acercamos la mano a la pantalla como que se desplieguen los menús, sino que podemos manejar algunas cosas sin siquiera tocar la pantalla, como gestos nada más en el aire que nos pueden ayudar a recorrer, por ejemplo, las estaciones del radio y demás. Les digo, era un sistema bastante bueno y que pierde muchas de estas funcionalidades en la nueva generación que está introduciendo todo el grupo Volkswagen. Además de eso, pues bueno, encontramos todo lo que esperaríamos en un auto camioneta moderna, vidrios seguros y espejos eléctricos, vidrios de subida y de bajada de un solo toque para las cuatro puertas, espejos que se pueden abatir eléctricamente desde el interior y que se abaten obviamente cuando cerramos el auto, freno de estacionamiento electrónico con sistema de asistencia de frenado auto hold, conexiones USB de carga, dos conexiones tipo C, bastante más moderno y una conexión de 12 volt, pues por si queremos conectar algún otro aparato diferente. Además, en esta charolita donde están esas conexiones USB, también tenemos una carga de inducción para teléfonos celulares, entonces bastante bien. Y ya que estamos hablando de charolitas y espacios de almacenamiento, en la parte superior del tablero tenemos una charolita, bien, a lo mejor ahí para poner lentes o carteras o algo así que queramos tener a la mano y en las puertas obviamente tenemos espacio para botellas, el espacio de almacenamiento aquí está alfombrado, la verdad es que se le da un toque bastante bueno y también tenemos una charolita pues para objetos personales. Del lado izquierdo del volante, debajo de nuestros controles de las luces, también tenemos una charolita, un tanto escondida, entonces si queremos tener ahí a lo mejor dinero o algo así. Al centro tenemos dos portavasos, uno un poquito más grande que el otro, aunque no demasiado configurables en cuanto a su amplitud, pero la verdad es que bien profundos, entonces vasos de comida rápida y demás no tendrán problemas para entrar ahí. Otra charolita que está pensada tal vez como para nuestra llave, porque obviamente tenemos Kille Sentry, de que no necesitamos sacar ni siquiera la llave para entrar a la camioneta y aquí al centro también tenemos una guantera con una tapita forrada en vinil que funge como reposabrazos, aunque a diferencia de como hemos visto en otros muchos productos Volkswagen, esta no tiene ajuste ni de altura ni longitudinal, entonces solo al abrirla tenemos una guanterita bien profunda, suficiente para muchos objetos personales, pero tampoco tenemos ahí ni conexiones USB o un cargador de 12 volts. La guantera principal es de buen tamaño, algunos espacios para monedas en la tapa, nuestros papeles y una caja de pañuelos de papel grande cabe ahí sin problemas, pero aunque tenemos como el espacio, no tenemos en esta camioneta al menos el sistema pues de CD o MP3 que utilizaban discos, pues porque obviamente cada vez se está viendo menos en los autos, sobre todo cuando puedes conectar tu teléfono celular. En la parte superior sorprendentemente tampoco tenemos espacios de almacenamiento, no tenemos el típico espacio para nuestros lentes, que es como muy de grupo Volkswagen, pero sí tenemos luces direccionadas para conductor y pasajero, además de nuestros controles del techo panorámico, que tenemos un techo panorámico muy al estilo de lo que hemos visto por ejemplo en la MGHS, donde la parte frontal pues funge también como un quemacocos, que se puede deslizar hacia atrás para que nos deje entrar a ir aquí a la cabina, y pues tiene obviamente una cortinilla eléctrica, que se recorre desde la parte posterior hasta la frontal, por si queremos pues cubrirnos un poco más del sol. Tenemos asiento del conductor eléctrico con ajustes solamente longitudinales, de altura del asiento, inclinación del respaldo, y además también un ajuste específico para el apoyo lumbar. Además tiene tres configuraciones de memoria, entonces si varias personas manejan esta camioneta, cada una puede tener su configuración del asiento ya predeterminada, y extrañaríamos que al menos el asiento del copiloto también fuera eléctrico, aunque fueran pocas configuraciones las que tuviera, porque pues es completamente manual. Fuera de eso, la verdad es que el equipamiento está suficientemente bien, al menos aquí al frente, así es que ahora pasemos a las plazas posteriores. Bien, en la parte posterior, como es común en Volkswagen, tenemos ahorro de costos, porque ahora todos los materiales de la puerta son plásticos duros, mantenemos, eso sí, este acabado como tipo aluminio pulido, y el acabado en vinil, tanto en la parte intermedia como en el reposabrazos. Lo que también mantenemos son los espacios de almacenamiento, un espacio grande para botellas, aunque menor para objetos personales aquí chiquitos, también está alfombrado este espacio, entonces bueno, eso se agradece, aunque hayan ahorrado en otras partes. Y hablando de espacios de almacenamiento, y más bien curiosidades, esta camioneta, al menos hasta el 2021, ofrecía esta charolita como de avión, que tiene diferentes niveles de configuración, digamos, lo podemos poner así como inclinado, y queda perfecto como para poner aquí una tablet, que obviamente es muy importante, si llevamos niños acá atrás, pues que vayan viendo sus contenidos audiovisuales, o en el mejor de los casos, el canal de Mau Capranos, que se pueden suscribir acá abajo, por cierto, y lo podemos poner también en vertical, en donde pues podemos tener una charolita, tal vez para llevar algo de comida, obviamente no es lo más recomendable, pero si queremos llevar incluso bebidas, tiene un portavasos aquí extendible, bien interesante, les digo como muy de avión, y que la verdad es que es un equipamiento, que no habíamos visto en ninguna otra camioneta, o auto, y creo que es muy práctico, desafortunadamente, Volkswagen para el modelo 2022, se lo retiró a la Tiguan, pero bueno, al menos en el 2021 lo tenía, también teníamos bolsitas, como revisteros aquí, detrás del asiento del conductor y el copiloto, y en la parte central, tenemos salidas de aire acondicionado, que se agradece, no tenemos control de velocidad, del ventilador o de temperatura, pero bueno, salidas de aire acondicionado, una muy pequeña charolita, que la verdad es que es bastante inservible, no cabe ni un celular, ni nada por el estilo, una conexión de 12 volts, así como otra conexión USB tipo C, entonces para que también los ocupantes traseros, vayan cargando sus aparatos, si nos pusiéramos exigentes, esperaríamos que hubiera dos conexiones USB, acá atrás, pues porque obviamente pueden ir dos niños, cargando sus tablets, o sus videojuegos, que obviamente, siendo una camioneta, digamos más bien familiar, pues es bastante importante, en la parte central de los asientos, tenemos un reposabrazos, también forrado en piel, como todos los demás, en este auto, y ahí también tenemos, otros portavasos, uno del medio, que es más chiquito, y otros dos un poco, más grandes, otra vez para bebidas, de comida rápida, bastante suficientes, los asientos como tal, son a lo mejor, un poquito más duros, de lo que esperaríamos, un poquito más planos, mantienen el mismo tipo de costuras, que adelante y demás, pero si, no son como los más cómodos, a excepción de que, el respaldo ese si, se puede reclinar, como ya hemos visto, en muchas otras SUVs, y entonces podemos ir, un poquito más cómodos, a expensas de un poquito, de espacio, en la cajuela, ahora, la cajuela, no es que sea pequeña, la verdad es que, es bastante grande, al menos en esta versión, de cinco pasajeros, porque como lo comentábamos, hay versiones, de siete pasajeros, y ahí si yo creo, que la cajuela, va a ser la que va, a salir perjudicada, porque, pues de por sí, no hay demasiado espacio, una segunda fila, de asientos traseros, ahí, pues yo creo, que se iba a quedar, bastante apretada, pero bueno, es la opción, que tenía, esta Volkswagen Tiguan, para cinco pasajeros, creo que está bastante bien, y además, pueden llevar, su equipaje, dos o tres maletas grandes, no creo que tengan, ningún problema, en entrar ahí, la cajuela, tiene diferentes niveles, de el piso, uno más bajo, como para tener, mayor espacio, de carga normal, y si lo ponemos, en la posición superior, podemos reclinar, los asientos, que se reclinan, en configuración 60-40, y así tener, un piso casi plano, para llevar, pues objetos, más largos, o grandes, en esa cajuela, además, tiene, algunas configuraciones, como, portaobjetos, en los laterales, con divisiones, y esas divisiones, sirven también, para poner, nuestra cubierta, de la cajuela, por si queremos, llevar como objetos, altos, y no tener que dejar, la cubierta en casa, o algo así, entonces, se puede guardar, allá abajo, llevar objetos, muy voluminosos, en la cajuela, entonces, como todo, muy práctico, además, de que se pueden reclinar, los asientos, como ya habíamos dicho, desde la parte superior, no es un sistema eléctrico, como hemos visto, en las minibanes, por ejemplo, en cuanto a seguridad, viene bastante normal, esta Tiguan, con bolsas aéreas, delanteras, laterales preocupantes, delanteros, y de cortina, para las dos filas, frenos ABS, control de estabilidad, y tracción, así como, cámara de reversa, y bueno, algunos detallitos, como el monitor de presión, de neumáticos, y demás, que ya lo vimos, en el sistema de infotenimiento, fuera de eso, no hay mucho más, que comentar, de esta camioneta, así es que ahora, pasemos a manejarla, bien, manejando, esta Tiguan, con este motor, 1.4, es un motor, que ya hemos visto, en muchos otros, autos, de grupo Volkswagen, como por ejemplo, en el Leon FR, cuya reseña, pueden ver aquí, en la parte superior, también, y, la verdad es que, se siente bastante, suficiente, uno pensaría, que es un motor pequeño, para una camioneta, pero, pues al ser turbocargado, la verdad es que, se mueve bastante bien, unas sensaciones, de velocidad, digamos, similares, otra vez, a la MG HS, que también era un 1.5 turbo, se mueven bien, no hay, turbo lag, en una aceleración, digamos, normal, citadina, y llegamos a velocidades, de vía rápida, sin ningún problema, eso sí, esta camioneta, se siente, con una calidad de marcha, de lo mejor, que hayamos visto, en cualquier tipo de auto, una cabina, perfectamente insonorizada, prácticamente, no entran ruidos, del exterior, prácticamente, no hay ruidos, de rodamiento, de viento, pues tampoco parece, que haya, y la suspensión, se siente, bastante, firme, no incómoda, de ninguna manera, pero sí se siente, con un tacto, pues más de coche, muy, muy de coche, muy bien plantada, al piso, nada de, lancheos, cuando vamos a velocidad, como esperábamos, en una camioneta, pues digamos, más típica, más grande, y con poca inclinación, de la carrocería, sí hay algo de inclinación, pero la verdad, es que es bastante poca, la transmisión, también, trabaja perfectamente, ya lo hemos hablado, estas DSG, de Volkswagen, mientras funcionen bien, son muy suaves, a bajas velocidades, prácticamente, no se sienten, los cambios, tenemos también, manetas de cambio, al volante, porque, pues también tenemos, un modo sport, en esta caja, que como muchos otros, modos sport, en cuanto apretamos, un poco más, el acelerador, hace cambios descendentes, para tener una aceleración, más rápida, los cambios, ahí son, otra vez, imperceptibles, y rapidísimos, para hacer rebases, y demás, muy, muy suficiente, ahí, por ejemplo, revolucionando el motor, hasta las, 5 mil revoluciones, o algo así, es cuando apenas, se empieza a escuchar, un poco de ruido, de motor en la cabina, la dirección, también, muy precisa, un poquito más, sobre asistido, de, lo que me gustaría, como es común, con las direcciones, electro asistidas, a mayor velocidad, se vuelve, más dura, pero, pues cuando vamos, a velocidad de, de ciudad normal, si es un poquito más, más suave, de lo que esperaría, no comunica, prácticamente, nada, de lo que pasa, con las ruedas delanteras, además de eso, la visibilidad, también es bastante buena, se agradecen, las formas cuadradas, nos permite tener, un cofre, que casi podemos dominar, hacia el frente, una, ventanilla trasera, también muy amplia, espejos retrovisores, también, de buen tamaño, donde podemos, casi dominar, todos nuestros puntos ciegos, y si no, pues tenemos, el monitor de puntos ciegos, que en los laterales, de estos espejos, se enciende, una luz de advertencia, cuando tenemos alguien, ahí a nuestro lado, no tan ilustrativo, a lo mejor, como las cámaras, laterales, que utiliza Honda, por ejemplo, pero, también ayuda, bastante a no hacer, una maniobra ahí, peligrosa, de cambio de carril, además, como ya lo hablábamos, tenemos sensores de estacionamiento, delanteros y traseros, y cámara de reversa, entonces, para, situaciones de estacionamiento, no habrá ningún problema, si le exigimos, un poquito más de aceleración, como para incorporaciones, a vías rápidas, responde, suficientemente bien, ahí se siente, un poquito más, de turbo lag, por ejemplo, si estamos, como en tercera velocidad, y le damos un pisotón, tarda un poquito, en entregarnos la potencia, pero todo muy controlable, todo muy, progresivo, en ningún momento, hay una aceleración, ahí como, desbalanceada, o algo así, la verdad, es que una, una camioneta, muy cómoda, en todos, en todos sentidos, con algunos, toquecillos, digamos, con intenciones, un poquito más, deportivas, tampoco es la camioneta, más rápida, que hayamos probado, supongo que la versión 2.0, también cambiará, un poco eso, pero si, digamos, que nos da, un poquito de diversión, una, camioneta, completa, con, el equipamiento, que esperábamos, de, de un auto nuevo, los materiales, siguen, dejando un poquito, que desear, y el manejo, ese sí, la verdad, es que muy correcto, pero, habiendo otras opciones, otra vez, regreso, a, la MGHS, no sólo porque, está más o menos, en el mismo, segmento del mercado, sino porque además, Zyke, trabaja en conjunto, con Volkswagen, en China, y Zyke, está trayendo, vehículos, con mejores acabados interiores, un manejo muy similar, equipamiento, pues, muy completo, a lo mejor, no tienen, los virtual cockpit, en las versiones, que hemos probado, por ejemplo, como, como esta T1, o algunos detallitos, especiales, como las, las mesitas, detrás de los asientos, pero, en general, un equipo muy similar, y a un precio, mucho más competitivo, entonces, sí, a pesar de que es muy correcto, creo que Volkswagen, si quiere mantener, ese estatus, de ser una marca, digamos que siempre, está un pasito, adelante, de las generalistas, creo que se tiene, que poner las pilas, porque incluso, marcas, muy poco conocidas, como son las chinas, que están ingresando, al mercado mexicano, pues, se le están poniendo, muy a la par, aún así, si son amantes, de la marca, no van a tener problemas, con esta Tiguan, una motorización, ya bastante conocida, este 1.4 TCI, y que a pesar, de ser, pues, una camioneta, no, tan exclusiva, tiene una presencia, en la calle, bastante interesante, entonces, con eso, vamos a dejar, por aquí el video, como siempre, si les gustó, les agradecería, que me regalaran un like, una suscripción al canal, o que lo compartan con mis amigos, muchísimas gracias por verme, y nos veremos, en un próximo video, muy pronto, hasta entonces.